Omar, venezuelano, lucha con Morella. Omar es un proponente, es un striker que siempre está buscando el combate. Sé que él va a venir a buscar sus mejores golpes, pero bueno, soy mucho más rápido que él y tengo mucha más experiencia y eso va a pesar mucho en el combate. ¡Qué knockout! Yo necesito mostrar en esta pelea que soy el mejor representante de Venezuela ahora y tengo que mostrarles que puedo seguir acá. Mi predicción para esta pelea es que no va a durar 3 rounds. Va a ser una pelea bastante guerrilla, entretenida para todo el público. No se la vayan a perder esta noche.